Desde pequeño mis padres me hablaban de ti De tu nobleza, coraje y entrega sin fin De una cantera infinita, de un fútbol, de un ser y un sentir De tantos niños cantando junto a Chiquilín Y ahora soy yo el que mantiene nuestra tradición Roja mi sangre y mi blusa, azul mi pantalón Una manera de hacer de esta vida una loca pasión Una bufanda anudada fuerte al corazón Por eso yo, por eso tú y seguiré hasta el día en que Esta es la voz de una ambición Hasta el final, oh Sassunar Magos del barro y el tiento en el viejo San Juan Héroes de los sentimientos de todo el Sadat Once rojillos dejándose el alma y la piel por ganar Cien años llenos de orgullo, emoción y unidad Por eso yo, por eso tú y seguiré hasta el día en que Esta es la voz de una afición Hasta el final, oh Sassunar En la derrota o el triunfo estaré A tu lado donde necesites Oye, este partido jugamos los dos Esta historia de amor es un pacto de vida Por eso yo, por eso tú y seguiré hasta el día en que Por eso tú y seguiré hasta el día en que Hasta el final, oh Sassunar Él te ahorrerá Oh Sassunar Hasta el final, oh Sassunar Hasta el final, oh Sassunar Hasta el final, oh Sassunar Ja, chao Mira, esta historia de Almanacos олодando Liberal Ocassunar La segunda Month Gracias.